y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales espérate voy a estornudar no muchas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos al lío después de una sufridita ram entró harto que no pare la cosa amigo buenos días persa ahí vamos muy bien tío ahí vamos mira la guillotina se vaya al carajo vale porque la otra vez perdimos por la guillotina tío fíjate la otra vez perdimos por la guillotina por no saber o no sabe ponerme bien en sitio y todo eso sabe y encima porque tiene que controlar la cabeza para que dispare bien al enemigo no tío y si viene una zobe cita coño o sea vale todo lo que está llegando vale vamos a jugar hoy al super mario wonder a super mario wonder vale después de hacer las típicas ran que hacemos siempre con con isaac hoy empezamos al mario que ya lo tengo todo preparado no ve que tal se ve la switch porque creo que hace tiempo desde desde el pokémon desde el pokémon escarlata no jugaba en la swiss aquí al en streaming vale prefiero utilizar esto aquí porque si no porque si no se va al carajo Así no se me acerca, ¿vale? Un buen uso, la verdad Vale, daño, por lo menos Por lo menos, el primer ítem de daño me mola ya ¿Vale? Para ir un poquito relajadito Puede que esté aquí la secreta ¿Sí? Con una monedita aquí ¿Vale? Eh, sí, le voy a dar Le voy a dar porque puede salir otro ítem aquí ¿Vale? Una llave más Bueno, pues ya está, no pasa nada Vámonos, chavales Vámonos Venga, dame una moneda de 10, pisita Que yo sé que tú eres buena gente Muy buena gente La tienda No voy a ir a la tienda con 6 monedas y sin bomba ¿Sabe o no? Amnesia 8 monedas de 10, 8 ¿Hay una holi? Sí, claro Y a lo mejor hay un reloj también Y no lo puedes comprar Claro A lo mejor hay un regalo y no lo puedes comprar Hay una mochila y no lo puedes comprar ¿Sabes? Y eso me da más coraje que no entrar, amigo ¿Entiendes? Entiendo Muchas, muchas gracias Por entender la situación Mira, pues aquí utilizo la bomba Ahí está Para tener más monedas, tío ¿Vale? Secretita Muy buena secreta Me encanta Chavales Nada 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 Ahí está Nada Nada Aquí me quedo, eh Aquí me quedo Abaddon no está mal Hay muchísimo daño, tío Y velocidad, ¿no? ¿Y esto qué es? Toma Toma esas tiers, eh Chavales Toma esas tiers en tolo harto No, porque al no entrar No se descartan posibles objetos que haya Es preferible Correcto Correcto Y puede que esté aquí la otra secreta Correcto Y Me da más bomba Eh Me da aquí una moneda o un descuento Correcto Y aquí me da una bola Y Venga Vámonos Y encima no tenemos Llave, chavales La única forma de obtener llave Aquí Aquí Que a mí no me gusta mucho El rango llevando Amolacria, eh Ahí está la llave Cago en la madre Mirad que lo hemos intentado, eh Uy, mira Lo que sí puedo entrar Es aquí Que aquí a lo mejor hay Otra sala de bichos Y va a salir Y Y a ver Y a ver Chavales, aquí se investiga todo, eh Bola 8 Y Shario Bueno Una pena Ni una llave, eh Pero bueno Pero bueno No está mal Los ítems que hemos pillado Pero lo malo Que no podemos ir al espejo Chavales Arcarajo Arcarajo La pastilla no era lágrima A ver, espérate ¿Dónde ¿Dónde ha salido la píldora? ¿Dónde? Esta No, esta no es Esa no es Ya Las mega píldoras Que hemos pillado Ya deberían salir Las otras píldoras Con el nombre De Tears Up Vale, ponad Chavales No hay No hay No hay espejo No hay espejo Bomba doradita Me encanta Hola bello Guati Hola bello Willow ¿Qué tal? Aquí vamos a investigar Bien Toma Toma Pero voy a entrar Antes A la tienda Esa, ¿vale? Vamos a entrar Antes A la tienda Agüita Agüita Para tu stream De confianza Y cada día El de más gente Los huevardos Esa, ¿vale? Los huevardos Vale Pues ahora Ahora lo pillo A ver si pillamos monedas ¿Vale? Digo casi A ver si Por lo menos sale Nada Allí al fin Logré Hacer una parte Del sello De Tainter Lost Grande Grande, tío Pillamos Pillamos la carta Queen of Hearts Vale Y vamos a abrirla Esto Vale No está mal Una monedita Vámonos Chavales Hoy Hemos hecho Lentejas Lentejas Que vienen muy bien En esta época Ya El fresquito De vientecito ¿Vale? Hemos hecho lentejas Qué bueno está la lenteja Ahí De verdad Me encanta la lenteja Vale Buenas monedas Buenas monedas Y tengo que ir a cocinar todavía Oh Igual que yo Entonces Grande Vale Venga va Pillamos la llave Y nos vamos Vamos a reservar las monedas Para Para los siguientes pisos No sabía No sabía No sabía Qué hacer La verdad Tenía que haber Usado la carta Aquí Tío Tenía que haber Usado aquí La carta Tío Después de una Racha De menos 70 Y eso es lo mejor Tío Que hay que intentarlo Una y otra vez Amigo Vale Por lo menos Están pagando Con carbón Pero bueno Se vale Como siempre Otra vez Si holy ¿Eh o no? ¿Eh o no? Nuestra costumbre Es del día Del día a día Nuestra costumbre Es de Sufrir ¿No? Como siempre pasa aquí Tío Qué barbaridad Macho Nada Absolutamente Nada ¿Eh? ¿Qué pasa Guati? ¿Qué pasa Álvaro? Muy bien Aquí estamos Tío Yo no me voy Del barco Seguimos Vámonos ahí Siguiendo la tradición ¿Eh o no? ¿Eh? Vale Aquí está la super Ni una píldora Igual Buena lagar ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Chavales Ayer Terminé El stream Preparé Todos los vídeos Que hemos hecho Ayer Y se vale A las 10 De la noche Después de cenar Y todo eso En la cama Ya estaba Tío Estaba cansadísimo Estaba muy cansado Tío ¿Ha pasado algo? Es que no sé No Es que no sé Chavales Yo no sé ¿Qué ha pasado? Chavales Por el follow Álvaro Bienvenido Y que estén Todos los hartos Amigos Roca abajo Increíble Desproporcionado Roca abajo Abajo roca Qué barbaridad Ojo Vámonos Vámonos Muchísimas gracias Tío Por ese pedazo De prime Hombre Métete todas las Pills Que no te van a bajar Pero si parece Que me van a bajar Tampoco me van a Me van a subir ¿Entiendes? Si me hace Un tris down Aunque no me baja Cuando yo pille Un tris up No me va a subir Tampoco Porque no me va A igualar Las tears Que tengo Que tengo Ahora ¿Vale? Aquí me quedo Vale Cuchillo No está mal Ya está Lo del Ya nada Correcto Ya nada Pero claro Neptuno también Me lo quitaría De en medio ¿Sabes? También me Quitaría Neptuno Tío Eso es lo malo Toca ¿Verdad? Es No me va a dar ni una puta carta, ¿no? No me va a dar ni una puta carta, tío. Es sinvergüenza. Gracias. Un detalle. De verdad. Qué bien ha venido el restock justo ahí, ¿eh? Con 99 monedas, tío. Qué bien ha venido el restock ahí, chavales. No quiero ni ir a la sala del tesoro. ¿Qué juego es este? Se llama The Binding of Five Sack, amigo. ¡Vámonos! ¿Vale? ¡Vámonos! ¿Otra ran haciendo espirran o no? ¿Otra ran haciendo espirran aquí, chavales? Increíble. Nada, no lo quiero. Cuidado. Vale, monedas de 10. Estoy buscando la calavera marcada, chavales. Hierofan. Y The Lover aquí. Justito, venga. Mira, pues justo está aquí la calavera marcada. ¿Vale? ¿Vale? Impacto. El money power, ¿vale? ¿Y? Y nada. Pues nada. Pues me llevo a esto. Vale. Vamos a buscar la tienda, chavales. Más cartas, venga. Le va a servir muy bien. Anda. Uy, una molancia, tío. Bananas. Suicide King. Débil. Ahí está. Y el de Empero... Vale. Me lo dejo. Ha estado bien, ¿eh? El guati, el sieno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el tío? Fíjate, prefiero comprarme las cartas, ¿eh? Ahí está. Uy, otra carta aquí inmersa. ¡Diarm inmerso! ¿Y esto? ¡Espérate! Espérate. Ay, que encima no va a salir ni una... Piedra, riñón. Pero que llevo el cuchillo, pichita. Que el cuchillo no es bueno con tener tantas tiers, amigo. No sirve para nada. Llevamos el cuchillo. Bueno, guati, hace stream cuando estoy en clase. ¡Qué pena, oye! Y me acabo de dar cuenta que me estoy poniendo mayor porque prefiero pan tostada con mermelada y no mermelada con tostada. ¿Eh o no, eh? La verdad es que no te falta razón, y yo. Vale, vamos a llevar mapa. Regalito, ¿eh? Muy bien. Vale, pues... A ver, espérate. Me llevo esto. Me llevo esto. Vale. Diermi. Vale. Me llevo esto. ¿Un nuez de diamante? No. Y me llevo el regalo, ¿vale? A ver. Increíble, ¿eh? Otro carbón, chavales. Pues ya está. Al carajo. Y me llevo esto. Venga. Chavales, 31 de daño ya, ¿eh? Increíble. 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 De locos. Vale, fuera. Dos moneditas más. Bombas. Cuidado. Gran pacto, sí señor. Y nos vamos. Te pasaste hack correcto con epifet, tú, hombre. Anda, míralo. Míralo. La puedo fastidiar, esa, ¿vale? Hostia. Tomo 48 de daño, ¿eh? Lo malo es que tengo que recargar mucho el cuchillo para hacerle un buen daño a Hash, ¿eh? Eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Buena, B-Lonk! ¡Buenos días, es Tolo Harto! ¿Qué tal? Bienvenido al canal, hombre. Bienvenido al canal, tío. Muchas gracias a toda esa gente de TikTok. Recordad a gente que estamos en... ¡Genial, tío! ¡Hostia! Espérate. Todo esto, guate, ¿cuándo vas a actualizar el título? Yo creo que ya has llegado. No, no hemos llegado ni a las 4.900 horas. Fíjate. Fíjate. No lo quiero. Es verdad, puedo utilizar esto. Vale. Pero seguro. Vale. Tú darte cuenta que he hecho una media de entre 3 o 4 o 4 horas por día, ¿sabes? 3 o 4 horas por día. Y todavía no he llegado ni a las 4.900, ¿vale? ¡No! ¿Por qué has pillado las monedas? Había ahí un de 20, tío. ¡Ay, Dios mío, guate! ¿Por qué? Mira, pues aquí sí, oye. Aquí sí voy a utilizar el de 20. ¡Ah, Dios mío, guate! ¡Joder! Bueno, tampoco es que... ¿Tú eres? El doblos es. y hoy estamos lechos dios vale venga, vámonos vámonos cuánta araña, eh me matará uy me ha asustado algún día me matará el metrónomo porque yo como soy de usarlo como soy de usarlo por eso pues gente dale like compartid el canal suscribirse y que estéis y